Hola chicos, bienvenidos a todos a un nuevo video más de Granny capítulo 2 En este video nos pasaremos el juego de Granny ya de una vez por todas en modo fácil Este grandioso, maravilloso juego y a la vez también odiado porque tiene dos viejitos feos, molestos Que si, la verdad está muy difícil el juego, por eso yo me lo estoy pasando en modo fácil Ya encontré la manera de pasar este juego Pero antes que nada, antes de dejarlos con el video, quiero mandar saludos a estas personitas Que van a estar saliendo aquí en pantalla Y gracias a todos chicos porque ya vamos a ser casi 200 suscriptores Ojalá, ojalá y siga creciendo este canal, ojalá y sigamos juntos Y bueno, sin nada más que decir, comencemos Y nos encontramos aquí en el menú, voy a ponerlo en modo fácil Porque me lo voy a estar intentando pasar en modo fácil, a ver que pasa Vamos a ya pasarnos de una vez por todas este juego, maldito Bueno, vamos despertando en nuestro sueño Vamos a ver Vamos a ver, párate, párate, párate Apúrate Listo, abrimos la puerta A ver, vamos a ver Aquí generalmente siempre se encuentra un objeto que es la barra Oh, oh, oh Si lo tienen, tienen suerte Porque aquí abren esta cajita que está Y generalmente está la pistola eléctrica con la que electrocutas a la anciana Y a su esposo A ver, pelón, ahí viene, ahí viene Ahí viene Vámonos pelón, toman tus huerfanitos Dame eso, dame esto No, oh, se me cayó, se me cayó Por aquí está, por aquí está No, 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 ahí viene, ahí viene Aquí está, aquí está ya Toma, anciana, tú también Muérete Enciana, imbécil Maldita, quítate de aquí Me quiere abrazar, me quería abrazar Pues no, no Este no será tu día de suerte Dame la llave, anciana, no, dame la Give me the key Give me the key Ok, vamos a buscar Nada, nada por aquí, nada por allá Vamos a buscar en estos cajones Que también hay cosas Uh, ahí está Una parte para el bote No sé cómo se llama esa cosita Pero es para el bote No servirá Así que las voy a Aventar en las escaleras Bueno, este es el modo Que yo lo hago Para pasarlo Es muy fácil Fum Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí arribita A ver si hay algo Unas pinzas Ok, muy bien Una vez voy a abrir la puerta de seguridad Son dos minutos En lo que se tardan Para estos ancianos Así que Van a dejar demasiado tiempo Para hacer cosas Vámonos Vámonos Esto es mío A ver qué hay en microondas Un panqueque Un pie Y no, la llave del bote Ok Ok, esa nos servirá de mucho Pero para el último Vamos a buscar Vamos a buscar Buscar, buscar, buscar Buscarlo Nada Una por aquí Vámonos 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 La voy a dejar aquí la llave Esta no nos sirve No, esta no A ver Aquí generalmente Aquí busco también Porque Oh, sí Sí, sí Baby La llave del arma Esta es muy buena También está La gasolina Pero esta nos sirve Para después Fum Vamos a ver Primero voy a ir por el arma Me voy a ir por acá Por el pasadizo secreto Antes que nada Revisar un poco Siempre es bueno revisar Ser precavido Oh Toma Ahí está Ya No hay nada Nada Vámonos Por aquí Vámonos Oh Hijo de puta ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No me veas Oh, se fue Se fue Se fue Se fue Oh Oh, mi Dios En serio Me estaba viendo Listo Creo que ya Ah Pensé que me iba a escuchar Pero por lo que veo Está Está muy sordo Está pelón y sordo Bueno Ya está viejo Hay que Comprenderlo Vamos a abrir El libro Bueno El pasadizo secreto Está Donde está el arma Oh Aquí está la escopeta Unas balitas Ah Tonto que soy Ok Las dos balas Ya las tengo Vamos a ver Vamos a ver Uy No sé si ven Que estoy muy loco Pero la verdad Es que estoy un poco Espantado Está en modo fácil Está Se ven así Oh, toma Anciana Anciana Te caíste Ah Quítate Su cuerpo Tirado en el piso Me molesta Tú también Anciano Cómete una torta De balas Te va a gustar Son de tus favoritas ¿Qué hay otras balas? Vamos a ver Agárrate Ahí está Vamos a Checar Allá arriba Vamos a abrir la puerta Después vendré por las pinzitas Ok, ok Nos elevamos Ah Vamos a abrir la puerta Ok, ahí está Tómala Listo Listo Nada por aquí No hay nada A ver Por acá También generalmente Hay algo Cosas Ok Está el volante Vamos a bajarnos Voy a dejar el volante Por aquí Después vendré por él Mientras Hay que agarrar las pinzas La mayoría La mayoría de veces Suelo agacharme Porque hay unas cosas Que de plano No puedes agarrarlas Pero No pasa nada Vamos a ver Vamos a liberar Este Nosderatul Que está aquí Oh Listo Aquí está Creo que dije mal Su nombre Bueno, no importa Vámonos Mejor le llamaré El esposo Es lendrina Es más fácil Vámonos Para acá Ya salieron los viejitos Estarán los viejitos Por aquí Cualquier cosa Me voy para acá Con esta llave azul Esta que me dieron ahí Con la padlock Ok Es con la que voy a abrir La cajita Una cajita Que está allá abajo Por donde está el bote Para los que no sepan Voy a salir por el bote Bueno, creo que lo saben Por la miniatura Ok Vamos para allá abajo No sé si lo sepan Un dato curioso Es que yo nunca Me pasé el granny Uno ¿Por qué? Porque se me hacía Muy difícil Hasta en fácil Pero no No difícil De la viejita O sea Es esa parte Sino que También Por los puzzles Que tenía Esos Generalmente Era un fastidio Para mí Vamos a poner Esta cosita Esta tuerca Que está Ahí en el bote Y sí No me lo pude pasar Pero este sí Este definitivamente Ya lo pasé Me lo he estado Ensayando Ya se abrió la puerta Como vieron ahí Del bote Bueno Vamos a lo que sigue Lo que sigue Por ahora llevo Dos pasos Del bote Dos cosas puestas Me faltan las demás La pistola me la llevo Por si acaso Por si me sale El pelón por aquí Hay veces que me ha sorprendido Aquí así que voy Con cuidado Ok Suscríbete crack Ok Ahí viene el anciano Ahí viene el anciano ¿Quiere toques? ¿Más toques? ¿Te gustaron estos toquecitos? ¿Eh? ¿Quieres más? Bueno pues si quieres más Me avisas Ahorita va a venir su esposa Muy loca Y más porque La invoqué Ese ruido Ven para acá Anciana Que tú no estás más sorda Que él Aquí está Aquí está Toma Te dolió ¿Verdad? Te dolió Creo que sí te dolió Bueno Vamos a poner el volante El volante Ya es lo último Estas dos partes Son las últimas Ah Falta la llave también Así que son Tres piezas El volante La gasolina Y la llave Del bote Vamos a poner Este volante Ok Lo ponemos aquí Listo Ahora sí La gasolina Y la llave Las dejé en el segundo piso Y antes que nada Pues Para saber dónde están las cosas Nada más me acuerdo Dónde las aventé O dónde las dejé Miren Aquí está la llavecita Ahí está Vamos a aventarla Por acá Porque no sirve Ok Sí sirve Pero Antes de que salgan Los viejitos Ya Creo que ya menos se despierta No sé O a lo mejor todavía falta Un buen Pero Da igual Vámonos con este bote de cloro Porque se le vamos a poner Al bote Vámonos Vámonos Ok 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 Ya me cansé de caminar mucho He caminado mucho Demasiado Subir y bajar escaleras Vamos a ponerlo Voy a poner la gasolina Oh Miren nomás Esa gasolina Como sube Ahí está Vámonos Vámonos Solo falta la llave Solo falta la llave Granny No la cagues No vengas por mí No vengas por mí No viene No viene No viene Córrele 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 que ahí viene No es cierto No viene Solo me meto presión Vámonos Por fin Salí En el bote Adiós ancianos Malditos ciegos Como no vieron Que salí en un bote Voy tan rápido Que ya ni me pueden alcanzar Fin Fin de la historia Es todo por el video De hoy Chicos Les enseña Cómo pasar Granny Y me lo pasé por fin Yo también por segunda vez Es todo por el video Chicos Suscríbanse Denle like Y nos vemos Chao Chau 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 Chau